Hola que tal amigos Aquí terminando nuestra puerta doble Avericulada Nuestra puerta residencial Aquí ya pues Solo faltan los oscuros agujeros Intralate Pero ya está Ya tenemos terminada nuestra puerta Aquí la sujetamos con unas prensas Para poder Trabajar en los últimos detallitos Esta va a llevar Una especie de De traslape Así Para que recargue nuestra puerta Para que recargue nuestra puerta Y pues Ahí se detenga nuestra otra Nuestra otra hoja Bueno amigos Aquí ya Ya terminamos Es casi el 95% Aquí pues estos son los Los seguros para nuestras Para nuestra Nuestra hoja Lo que va a hacer Nuestro vidrio Una arriba Y una abajo Aquí en medio de En medio de esto Va a llevar una Una esponjita Para que Un plástico Para Que se nos sirva Como intermedinizante Como Como Aislante Para que no No entre nada De polvo Esta otra hoja También Se abre nuestra hoja Y queda nuestra cuadrícula Ya abierta Esta es lo que se vea la parte de afuera Ya está al 95% Terminado Lleva bastante trabajo Desde la pulida Cada detalle Lleva muchísimo trabajo Aquí pues Ya está bien pulido Para Que reciba la pintura Acá también Y es así como Estamos terminando Ya Ya está Nuestro Nuestro marco Ya Ya también Ya terminado Bueno amigos Pues Un día más Un día más De trabajo Siempre Aquí en estas Bisagras Me fui por este tipo De bisagra Un poquito decorativa Una chica Y una más grande Para la hoja Que están pesadas Abajo también Una para nuestra Pequeña hoja de vidrio Y una para la hoja De la puerta Y pues Así estamos terminando Aquí va a llevar un cuadro Un cuadro de vidrio Aquí está la otra hoja Grande para nuestro vidrio Este va a estar pico Ese no se va a mover para nada Entonces 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 Es así como Terminamos nuestra Nuestra puerta Bueno amigos Terminamos el día de hoy Con Con esta Esta obra de arte Ya mañana Ya mañana El otro día Ya para la pintura Pero quise mostrarles Antes de Ya parada la puerta Como se va a ver Que punto Donde van a tener Las pequeñas hojas Y todo Bueno amigos Si les gusta el video Dadito arriba Y pues Compartan el video Suscríbanse Y pues Aquí nos miramos A la siguiente Se cuidan